¿Por qué no correrse el año que viene hasta la vuelta sin cobrar? ¿Para qué? Calla, loco. ¿Vos a entrenar igual en invierno? ¿Vos a entrenar más que el 90% del pelotón en diciembre? ¿Te imaginas qué año que viene me hemos quemado así? Con una barriguita ahí. No he comido arroz el último día que dejé la cifra. Sí, porque me gusta. Alejandro estaba un poco ahí, como que esto llega y no quiero que pasen los días porque ya... Él estaba afrontando los últimos días de su carrera deportiva. Lo veía sufrir porque estaba un poco tratando de convencerse que tengo que dejar, que tengo que dejar. Yo pensaba, hostia, estará pensando que es su última grande y yo creo que tiene que ser duro. Pues se prevé que la última gol de España que va a correr no va a ser la que nos habría gustado. El problema es eso, todos los problemas que tuvo desde acabar el giro hasta empezar la vuelta. Íbamos un grupo de unos ocho, diez, a punto de tirarnos. Echamos un poco de reprimenda, se paró. Oímos el coche arrancar, acelerando a tope, patinando. Vimos que venía por nosotros, a mí me dio por detrás, me levantó por encima del capó, rompió la luna del coche. Ya un metro y medio, dos metros hacia arriba y ya caía al suelo. Nos atropelló intencionadamente y hubiera cedido la fuga. Estamos expuestos a que nos pasen cosas. Tú puedes discutir, pero lo que no puede hacer una persona es ir a atropellarte con todas las cosas. Al final era cuando tenía que empezar otra vez a entrenar fuerte y eso te retrasa todo. Tienes que estar parado. En mi caso yo empecé a montar porque no quería que mi último año acabara así. Con dolor, pues con mucho dolor. No podía forzar aquí porque Dios quiso y mi compañero igual. Pero igual que estamos aquí nos podía haber matado perfectamente. No nos pasó nada para lo que nos podía haber pasado. Pero al mismo tiempo también un poco de... De pena un poco, ¿no? De pena de decir, joder. Ya a mi última vuelta. Se va acabando, se va acabando. Es que a mí me convéncele que siga un año más, que siga un año más. Sí, cuando pasamos por los perros lo digo. Un año más, un año más. Y yo digo, hombre, ya le hemos exprimido bastante. Yo creo que se ha ganado un descanso. A disfrutarlo lo que nos queda. Hay que guardar una bala. I lost only a little bit of the really first skin, so it was quite painful in the shower. ¿Qué tal, bien? Sí, sí. Pero bien. A esto que le vas a poner es cojonudo, ¿no? ¿Qué tal, Chon? No, no te digo, ¿qué? His back wheel came up. Se le ha levantado la rueda de atrás. I was behind there. I had zero chance to break. I break as hard as I could. No, no te digo. No te digo. Bienvenidos. Cuarta etapa entre Vitoria y La Guardia, con 152 kilómetros de recorrido que incluye dos puertos de categoría. El primero Pacua de segunda y el segundo es de la Herrera. Herrera a falta de 14. Y hay que empezar la bajada bien colocados y adelante. ¿Ven, chavales? Con confianza, ¿eh? ¿Con respuesta, tío? No. Nosotros en un segundo plano, bien adelante y hacer la bajada más tranquilo. Vale. Y luego, Bala, tú mismo. Es un final que te viene de puta madre. Si tú estás ahí con la pata tonta, ¿por qué tienes a esta gente para echarte una mano, eh? Depende de lo difícil que sea también la colocación, todo el estrés, el riesgo. Venga, eh, chavales. Y ya coronamos y empezamos la bajada, ¿eh? Enrique está trabajando con un especialista en descensos. Nos mandó, pues, frases que había que decirle, un poco de psicología positiva, ¿sabes? Para engancharle, en el momento, en los momentos claves, ¿no? ¿Eso lo tienes que decir ahora? Venga, Enrique, tengo 20, venga. No, igual a esta no le digo nada. Ya vi que el tío iba bien y era mejor no, no reincidir. Aquí te lanzas muy rápido. Este defensor es rapidísimo. Pues una bajada con mucha pendiente, con un par de curvas rápidas. Sí. Se iba allí muy bien colocado. Dije, ya, un poco de tranquilidad, ¿no? No me acuerdo de ese descenso, sinceramente. Vamos a entrar a la pancarta del último kilómetro. Movistar bien emplazado de momento. Lleva el lanzamiento para Pedersen. Vamos a ver que en ritmo se está posicionado también magníficamente bien en las primeras posiciones. Puede ganar Rogri. Su último esfuerzo titánico para el corredor esloveno, demostrando su gran condición. Gana primero Rogri. Segundo Pedersen. Tercero Enrique Mas. Bravo, bravo, bravo para Enrique. Me dio bastante motivación. Yo sabía que llegaba bien, pero el equipo tenía esas dudas, ¿no? A todo el mundo ya las dudas esas se nos empezaban a despejar. Una llegada así para Enrique, que no es la llegada más propicia, tenerlo ahí y a tercero fue como a todos nos hizo aquí algo cambiado. A lo tuyo, Enrique, a lo tuyo, venga, campeón. A lo tuyo, que lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Venga. Venga, valiente, valiente, valiente. El traje es el tuyo, ¿eh? Durante la bajada había bastante gente y todos eran ánimos y escuché a una persona que decía unas palabras. Y giré, giré porque tocó dos cojones. Me sacó el móvil y pensé, me ha grabado. ¿Quién ha sido el sin normal? Yo te llamo el paquete. ¿Y tú que eres tonto o qué? Pues sí, tonto, ¿por qué? ¿Te has dado una buena vez una hostia? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por llamarte el paquete? ¿Te has dado una buena vez una hostia? ¿No me la? ¿No me la has sacado de tonto que tienes? ¿No me la? ¿Qué tal, buen dios? ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Piter te va a ver? Hubiese podido usar otras palabras, pero en ese momento me pilló así y siempre habrá gente que le gustes, gente que no le gustes, pero a un corredor, ¿qué malo eres o qué paquete eres? Dices, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Y llegó a Enric y dice, joder, ya le he cagado otra vez. Y ella dice, como no me tienen ganas de estar con el matón que eres, con el cuerpo que tienes, digo, ¿con quién te vas a pegar? Ya vimos el vídeo, nos descojonábamos. Enrique y el matón, el matón de Mallorca. Enrique y el yo-yo, eso va a ser ahora. Enrique y el yo-yo, es verdad. No todo vale, lo que vimos en el vídeo fue paquete, pero había otro tipo de palabras para que un corredor se diera la vuelta. Lo que busca es la reacción del corredor, porque enseguida saca un teléfono móvil, incluso le dice, no, pues ya verás el Twitter. Por suerte, la gente se lo toma bien y respalda a Enric. La gente fue muy consciente, la gente fue muy empática con Enric. Enrique, suerte, ¿vale? Muchas gracias. Oye, que esta persona es humana y le estamos todo el día atizando. Vale, vamos, venga. Esto es Brenes. ¿Esto es Brenes? Sí. Sí, ahora lo veo. ¿Tú lo conoces? Me metí una hostia ahí bajando. ¿La vuelta ves allá? Un año gané la etapa y el otro... Ah, sí. Tampoco. Es un poco más técnico, ¿eh? Curvas rápidas, con atención, ¿eh? Hoy yo creo que va a ser ya etapa de las series, ya en la vuelta, ¿eh? Enric, hay que esperar un poco, ¿eh? A ver cómo va todo y a ver cómo vas tú sobre todo, ¿eh? Esperad, esperad, esperad. Y si ves la oportunidad tal y como vas, no dudes. Una hostia para adelante. Venga. Con ganar al final, es el último mes. Gracias. Queremos el ciclismo y muchas gracias. Gracias. Sí, venga, es el último. Gracias. Bienvenidos una jornada más a esta Vuelta Ciclista a España para afrontar este trazado de 181 kilómetros de recorrido con el último puerto de ascensión a Pico Jano, en San Miguel de Guayo. Era un día de perros, un día con mucha lluvia. Yo creo que nos mojamos casi toda la etapa. Muchísimas precauciones en el descenso, le avisen a sus ciclistas, descenso sinuoso, carretera estrecha y mojada. Era la peor bajada, yo creo, de toda la vuelta. Y que encima, con agua, ¿no? El test perfecto, si lo salva... Y sobre todo el descenso de la collada nos puede traer consecuencias malas. No, no es una cuestión de asumir riesgos, es bajar. Simplemente bajando... Tiene un especial hincapié, Enric Mas, que se ve en muy buena condición, que viene a pelear por la Vuelta, pero subyace, se enmiende a ese pavor. Venga, ahí la bajada. La bajada está, pues eso, como la subida, ¿eh? Un poco ponjada, algo de niebla, ¿eh? Vamos, ahí, con confianza, ¿eh, chavales? Con confianza en la bajada, ¿eh? Lo único que... Un día como hoy es muy traicionero, ¿eh? Tienes que medir mucho, mucho, mucho cada curva, porque te puedes ir al suelo y puedes perder todo, ¿no? Vamos, tú a lo tuyo, Enric, ¿eh? Mejor me decir nada ya. No, es que es mejor. Mejor, sí. No, tengo aquí unas cosas apuntadas que medio... Sí, aquí tengo. Una chuleta. Una chuleta, de decirle en situaciones y ya está. Y es un día de estos que es bueno conocer la bajada. Sí que me acuerdo de Brenes, porque cuando era pequeño me fui recto en una curva y sabía que esa curva tenía que tener cuidado. JV. Nos espera ahí al final de la bajada, por ahí, en el que vamos a bajar, ¿no? ¿Vale? 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 A 1'05, el pelotón, que llevamos a 3. Bien, bien, chavales, ¿eh? Otra de las dudas que se nos van aclarando. Esto ya es una prueba del fuego, ¿no? Esta bajada. ¿Eh? Mirad, mirad. Es como si hubiera... Le han hecho un exorcismo. ¡Opa, y opa! Allá arranca Renko. Robich a Rueva, pabeciando y crujir de dientes en esta subida. Muy bien ahí, Enric, más responsable. Se está defendiendo en primera persona. Pero no, 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 no. Yo creo que Robich va justo, ¿eh? Se está descolgando con Sibakó. Uy, el Roklip, vale. Y ojito a Enric más. Cuidado. Ojito es el que le ha cogido la rueda a Benepulz. Solo va Enric con el... Benepulz va muy bien, Enric, ¿eh? Muy, muy bien, ¿eh? Enric más, que se está creciendo. 30 segundos a Robich, ¿eh? ¿Qué le lleváis, eh? Ese día digo... Renko va muy bien. Sí, sí, que me llevo al límite un rato. ¿Está sufriendo Enric? ¿Cómo está sufriendo la Pantera? Con confianza, ¿eh? Con confianza. Vamos, Enric, aguanta ahí como puede. Impresionante. A 15 segundos entra en Benepulz. A 16, Enric más. Ahí está la cuenta atrás. También viene a jugar. El bocado de Enric más sí que es importante. 1'22. 1'22, aproximadamente a Robich y al resto de los favoritos. Me quedé impresionado con el tiempo del grupo que había atrás. Yo creía que estaban ahí a poco. Y dije, ostras, es tiempo, es mucho tiempo. Renko te pedía ayuda en algún momento para que entrabas al relevón. ¿No habéis tenido colaboración entre los dos? Ya tenía bastante con ir a robar esto. ¿Llevas en bici? Es lo más rápido. Gracias, chicos. Venga, enhorabuena, Enric. Enric. Cuando se sube a la camilla ya ves que tiene confianza. O sea, no lo ves dudar en ningún momento. ¿Cómo están las patas? Ah, ah. No está para nada, ¿no? Está para hacer tercero. Verse allí delante, ya donde habían ciertas bajadas, con mucha tensión y entrar delante, yo creo que fue el chip un poco que le hizo decir, bueno, sí, estoy. Muy bien, ¿no? Nos ha faltado un poquito el cambio. Bueno, hay que darlo todo a la primera. Que se confíe. Muy bien, creo que tienes que estar muy contento. A ver. Muy buenas tardes, aficionados del mundo del ciclismo. Bienvenidos a esta nueva jornada de la Ronda Española con la disputa de la crono individual sobre 31 kilómetros. Le damos la icónica de cómo iba a pasar los días, ¿no? Pero también sabíamos que la contra del O normalmente le va a meter tiempo. Enric más Nicolau, que se está mostrando un nivel magnífico, creo que el mejor nivel que ha exhibido hasta el momento en su trayectoria. ¡Feliz! 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 Nosotros estamos en una posición acojonante! Si nosotros ponemos patas arriba de Zeunic ¿qué van a hacer ellos? Ponerse a rueda en todo caso de Enric y los que estéis vosotros a llevar la carrera. Fuimos muy conservadores pero también pienso que a la vez era lo correcto en esta ocasión. Un grupo estaba a punto de acabar con la metaña. Pido Freitle, Tens y Serrano. ¿Qué os cuesta que pasamos un equipo hoy? ¿Has ganado en Inglaterra? Puntos, puntos. Serrano. ¿Qué ha ganado en Inglaterra? Te estamos hablando ahora mismo. O sea que Education le hemos metido buena atajada también hoy. Bien. Serrano líder, sí. Ha pasado muchos puntos, ¿eh? Pues ya le hemos pasado un montón de gente ya hoy, ¿eh? La fuga de la fuga. Ya iba calculando yo que la situación iba a estar crítica, ¿no? Oye, tenemos que seguir así, los resultados tienen que salir. Estos son rachas, tenemos una mala, ya vendrá una buena. Es así para todos, ¿no? O sea, así está hecho. Y hace tres años lo sabíamos todo el mundo, lo que pasa es que ahora, como estamos con la suga al cuello, nos parece mal. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de esta Vuelta Filista a España con un trazado de 160... Se montó a la Sierra de la Pandera, ojo, Pandera a 1.800 metros de altitud. Tenía demasiada confianza en mí. Les quedan cuatro kilómetros y Rubri van a probar. Saber quién responde más aguanta... El único fallo que me metí fue... En el mes de la Sierra de la Clamada... ...elgunto que me metí fue... ...el Pedro de la Sierra de la Sierra de la Sierra de la Sierra de la Sierra. Vamos a ver qué carrera... ...que Venepool está en agonía... ...y Enric Mas, que se da cuenta de la situación. ¡Y Enric que acelera! Y la carrera definitivamente! ¡Patas arriba! Enrique, bien, Enrique, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo tienes ahí. Enrique Max absolutamente desatado para cazar a Primoz Roglic. Tendría que haber ido un poco más con calma y más tranquilo. Primoz Roglic, Superman López, Enrique Max, sí, Enrique Max, el Matau, que está volviendo otra vez por sus fueros. Gasté demasiado muy poco tiempo. El que está perdiendo unos segundos, esperemos que no sean muchos al final, sea Enrique Max. Vamos, Enrique, hay que hacer el último esfuerzo. Tal vez dio un punto más de lo que podía para cazar a Primoz Roglic. Se me hizo larga. Entran a 35 segundos Carlos Rodríguez y Enrique Max. General quedaría ahora 1'49 Roglic, 2'43 Enrique Max, 3'46 Carlos Rodríguez, 4'53 Juan Ayuso. Ha sido un día duro, mañana es mucho más duro que hoy. Y veremos a ver qué podemos hacer. Gracias. Venga, arrancamos. Es probablemente todo lo que queda de vuelta, igual el único día de poder soltarlo a él. El Roglic es el que tiene que hacer el esfuerzo para dejar a Renko. Tú tienes que estar allí y luego Miguel Ángel, que cada día va mejor, este, conociendo lo valiente que es, este va a intentar también ir para adelante. Por todo eso, atento a Miguel Ángel y a esperar al fallo. Pero hemos estado esperando para hoy, hoy no esperemos para mañana, ¿no? Yo le echaría narices y se tendría ir a por la etapa hoy. Vamos a echarle cojones y vamos a por la etapa. O sea, es lo suyo. Y eso es su vida, comer mucho. Porque sabes tú que una vez que pasas de la altura y el desgaste... Sí, sí, te pega el pan. Hoy es el día. Exactamente. Hoy es el día. Muy buenos días. ¿Estás bien? Todo bien, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Hola. ¿Cómo está, Alejandro? Bien, bien. O sea, le va dando pena, según se acerque, la última etapa, ¿no? No, yo creo que lo está pasando tan mal, está sufriendo tanto. Ayer estaba desesperado. Sí. Fueron 80 kilómetros que no podían ni bajar a coger bidones. ¡Vamos! 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 ¡Vamos al lío! Esta decimoquinta etapa entre Martos y la mítica Sierra Nevada, que nos va a dar un espectáculo formidable. Esto va a saltar con los aires en cualquier momento, la primera rampa. Deba empezar el show, amigos, y lo va a hacer en las primeras rampas de subida hasta Zayana. Quieren romper a Benepul ya desde abajo. La ve muy bien, con calma, ¿eh? Calma. Ya vi que dos lotos tenían una intención muy clara que era subir a tope, pero después vi que enseguida se quedaron solos. Y aquí aguanta como buenamente puede López, Más y O'Connor. Y orejas tiesas siempre, Enrique, ¿eh? Orejas tiesas. Este volverá a intentarlo, ¿eh? Roglic y sobre todo Miguel Ángel, ¿eh? Yo creo que Miguel Ángel va a arrancar cuando pase de 2000, eso seguro. Vamos a ver que Superman quiere mover el cotarro un poquito antes de lo esperado. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, pues igual ellos van con la emisora, con la tele, con el coche, conduciendo. Pues a veces igual tú te das cuenta de algo que ellos no se han dado, normalmente no pasa mucho. Venga, si vas bien, igual hay que ir, ¿eh, Enrique? Venga, pruébalo. Vamos, Enrique se va, Enrique se anima, arranca la Pantera de Artabuscara, hay pleitos también ahí, en el horizonte, a Miguel Ángel. Y yo no tengo ninguna relación con Miguel Ángel. Venga, bien, 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 Enrique, venga, hasta arriba, vamos, bien, bien, bien. Enrique se soldó a Miguel Ángel López y a David de la Cruz te está poniendo guapa de verdad la etapa. Y la vuelta. Venga, cojo un poco el aire, ¿eh? Ahora que tire este, ¿eh? De la Cruz, ¿eh? Cuando estaba David tirando, me pedía mi colaboración. Cuando se aparte del David, pues ya vamos los dos, ¿no? Al centro de la patada de mi brazo de traves, ¿eh? Cuando se quita el de la cruz. Ya se quedó de la cruz y ahora estos dos, aunque les pese, deberían ponerse de acuerdo, ¿no? Para ir a bloque. Me acuerdo que David se quitó antes de la curva de izquierda y ya, pues, después ya le pasé directamente. Necesita que colabore con él. Necesita colaborar. La etapa para ti, pero yo meto tiempo aquí y me meto para ganar la vuelta, ¿no? Pero me acuerdo que así como le pasé, me atacó. El López que le está intentando atacar a Rimas, intentando soltar al Balear. Y después, a dos pocos kilómetros, igual. Se la aceleró un tremendo de Miguel Ángel López que mira con cierta desconfianza. Es que pide colaboración. Es que es normal. Le hablo un poco con Miguel Ángel Pai los dos, ¿eh? Enric, tenemos que sacar un poco del tipo, ¿eh? Él decidió actuar así, yo también, es verdad, pues, que tenía que pensar un poco en la general. Y Enric Mas, que está como desconfiando de Miguel Ángel López y es un momento en el que ya no hay que desconfiar de nada. El año pasado, pues, pasó una situación en la vuelta, pues, que no fue agradable para nadie. Pero yo con Miguel Ángel no tengo ningún problema, en serio. Es que va aplicado, pero es perjudicial. Y Miguel Ángel López se mosquea y le ataca, porque no le releva. Claro, y cuando más le ataque, pues, entonces dirán, Enric Mas, pues, ahora no te colaboro, ¿no? La relación con Miguel Ángel no es mala. Incluso cuando nos vemos, hablamos. Y ahora parece que, lo digo delante de cámara, es que para que quede bien, pero no es así. Yo no tengo ningún problema con él. Han entrado en este tramo que se centra el viento lateral. Enric ha metido cuneta, se ha abierto para cedir relevo. Miguel Ángel se cerraba y ahora... Se ha visto perfectamente. Enric Mas y Superman López, ahí sí que tiene que haber pique. Venga, Enric, vamos, venga. Como que fuera a ganar la etapa, pero no, no, está sacando una renta muy bonita. Interesante Enric Mas, que definitivamente suelta López. Hace segundo, puntos UCI importantes para Movistar. Terecera plaza para López. El tiempo que sacamos en esa etapa, yo creo que hubiese podido ser algo mayor a lo que fue. Quédate otro día. Y qué escasas consecuencias ha tenido una batalla tan enorme. No, bien, bien. Eso topa la cabeza de Enric. Sí, sí. ¿Qué tal, Enric? ¿Cómo ha ido? Muy bien. El presi nos da fuerzas. Ya hubiera sido la lucha de rematar con... Con victoria. En la clasificación general, a 1'34. Roglic de Benepur. Y una pelea hermosa con Enric Mas, que no renuncia a pelear por la victoria absoluta. Enric, por favor. Sí, se da la mano a la... Mucha charla con Miguel Ángel, ¿eh? Que se tira... Sí, porque, bueno, es verdad, yo ya estoy en el podio, él si quería ganar la etapa o si se quiere meter en el podio, pues tiene que... También tiene que tirar, pero también es verdad que yo también tenía que colaborar y, bueno, yo creo que ahí los dos hemos guardado un poquito porque creíamos que el otro tenía un poco de más. Pero, bueno, ciclismo es así, hay veces que tenemos que jugar inteligentemente y, bueno, hoy yo creo que los dos hemos pensado muy bien, yo sí. ¡Se ha quedado el pedido! ¡Se ha quedado el pedido! ¿Se ha quedado el pedido? Sí. ¿Ponte, ponte? ¡Ay, sí! ¡Está quedado! Otra, otra. ¿No sabe lo que habla de ti? ¡No! Cuidado, mira, ay Dios que nos la atropella. Bueno, ya veis que es una etapa para estar bien, bien concentrados, ¿eh? Muy, muy atento la parte final, muy concentrados, ¿vale? Ahí la posición con Enric. Es uno de estos días que están en las vueltas que mucha gente sale relajada, dice, va, es Jean y tal. Pero, tiene lo suyo, ¿sabe o no? ¿Están llegadas para arriba? Sí, un poco sí. El doki, sobre todo, es una persona excelente. Es nuestro médico, el que nos cuida. Parece que no, pero aporta muchísimo al equipo. Y a él le gusta estar en el coche y lo vive, lo vive, lo goza y se le nota, se le nota que lo disfruta. ¡Buenos días, tenga usted! He pensado un ratito. Hombre, has pestañeado, ¿eh? Hoy con la etapa que nos lleva desde Sanlúcar de Barrameda a Tomares, para disfrutar de una etapa aparentemente de transición. ¿Roglitz va a atacar? ¿Es Roglitz, no? No, no, no. Que van ahí con siete segundos. Hostia, puta, no me jodas que te va a pitar este tiempo hoy, Enric. Un repecho importante a tres kilómetros, ha arrancado con una decisión encomiable, Roglitz. Joder, no me toques los cojones, Enric. Allá arranca el mayor verde, allá se va más Pedersen. Cuenta en cuatro o cinco segundos, caída de Roglitz. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Se ha caído. Se ha caído. ¿Quién? Mira que se ha caído este, ¿eh? ¿Quién? Es la mayor crueldad que se puede cometer en una situación así. ¿Pero esto qué es? Yo creía que había sido una caída normal, pequeña y, ostras, ha pasado algo más gordo de lo que yo pensaba. Mada noticia. Tú vas pasar a verlo al visto a él. Ah, él se estaba levantando. Se estaba levantando entonces. Claro que no sabrías ni que habría caído ni ostias. No, yo creía que se había escrito la cadera, que se había salido. Pero no, 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 maestro. Vaya sentimiento, lo habría tenido Roglitz en un momento lo que es también, hoy. Por encima. Bueno, no sé si ha llegado a verlo, estaban cosiéndolo. El día siguiente, cuando nos dijeron que no salía, pues eso es una pena. Es una pena porque yo creo que nadie quiere que un rival como él, pues, se tenga que retirar de la vuelta así. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. A ver ahora que vienen días duros, a ver qué tal. Bueno, en ritmo y bien. A ver si podemos responder nosotros por ahí. ¿Y tú cada vez mejor? Bueno, notándote ahí mejor y tal, ¿no? Ahí, en la línea. Hombre, mejor que al principio, sí. Al principio no estaba bien. No era mi nivel, no estaba mal, pero no era mi nivel. Yo sabía que mi nivel no era ese, que es superior. Bueno, pues nada, nos vemos. Pero claro, tienes un atropello así, pues no puedes. Disfrutar no podía disfrutar porque estaba fuera de su sitio. En la bici disfrutas cuando estás adelante y cuando no te duelen las patas, ¿no? Muchas veces estaba un poco dolido por no poder trabajar y no poder ayudar más, para sentirme útil. Cuando yo tenía que trabajar, era ya cuando quedábamos muy poquitos. Era ya cuando se la jugaban los buenos. Y yo ahí ya no podía estar. He hecho ahí, no podía ir para este. A ver, a ver, ya pues en marcha. Se le hacía tan raro que no llegó a ser el Alejandro, que siempre ha sido. Ya, pero, joder, yo quiero hacer el trabajo. Tranquilo, tú disfruta. Tío, has estado 20 años aquí, tú. Disfruta cada día. Ya veis esto cómo está, ¿no? Sin Rogris parece que no, pero a nosotros nos perjudica un pelín, ¿sabes? Porque ellos iban a ir al final de este, pero bueno. En sí, la etapa no tiene una dureza extrema, extrema, pero son 200 casi y 3.600 de nivel, ¿eh? Entonces yo creo que nosotros deberíamos estar siempre representados en la escapada que salaba. En cualquier momento se puede arrancar y parar a uno delante, si tenemos gente delante. Y a ver cómo va el chaval. El chaval es humano. Aquí lo que nos interesa es castigar al líder. Y luego cuando os quedéis en la parte final, en el tú a tú, el que realmente le va a hacer daño son tus embestidas. Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta Ciclista a España. Etapa número 18 con 192 kilómetros de recorrido y con un final duro y exigente con el alto del Piornar, que vamos a ver qué papel juega. Y ahora va a ajustir, a ajustir. Yo no puedo, ¿eh? Cuando te pido para arriba me hago. Los últimos kilómetros de ascenso, 13 kilómetros al 5%. Oliveira vuelve a demostrar a Enric Mas que quiere pelear, que quiere dar batalla. El grupo delantero está todavía Carlos Verona. Paro ya. Espera un poquito, espera un poquito. Que cuando se quiten eso paras. Aprovecha Enric, acaba de demarrar a 10 kilómetros de la subida. Vamos a ver que esta es una traca buena. Venga Carlos, que sepas que ha arrancado Enric. Con Renko. Vamos, 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 vamos. Ahí viene bien el auxilio de Verona. Venga Carlos, ahí tira un poco del grupo Enric. Vamos a ver, se acabó Verona y Enric Mas que quiere forzar la máquina. Venga, que está la etapa ahí, ¿eh, Enric? Que está la etapa ahí, ¿eh? Venga, ¿eh? El 80 ya sabe que cuando a mí me doy las piernas, yo le digo que no hable por la radio. Sí, molesta un poco, pero bueno, ya está hablado, ¿sabes? Pero claro, en ese momento digo, me cago en día, otra vez, ¿sabes? Ya no le digo más. El largo se le va a hacer el último kilómetro. A ver, la arrancada final de Enric Mas. 500 metros, le pueden virrar la victoria a Heysing. Venga, venga, hasta arriba, ¿eh? Arranca Benepul, se va a llevar la victoria. Le van a picar dos segundos a Enric Mas, más otros cuatro de bonificación, son seis. Bien, Enric, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Dos puntos por lo menos, 40. Iba convencido de que podía ganar y fue una pena porque el equipo había estado de 10. Contento también por Enric, ya a ver si se quita el San Benito ese de Rakan o de, ¿sabes? Hay una cosa sobre la que yo te quiero comentar y me da la impresión que hablabas con Renko y como que Renko te decía, vamos juntos, para mí la etapa secundaria. Me ha dicho... ¿Qué es esto? Me ha comentado un poco eso, pero bueno, después ya hemos visto en meta que no ha sido así, ¿no? Hoy más que nunca en Madrid lo vamos a intentar a muerte. Balika, disfruta del día. ¿Cuánto te tenemos que agradecer, Oala? Muy bonito también, solo quedará para el recuerdo. Tuvimos que cambiar un poco nuestra estrategia de puntos. ¡Ivan, Iván, Iván García Puntina! Se fue terminando la mala racha y comenzando una nueva y buena racha. Solitario, come campeón y víncono, Enric Mas. Y un gran deseo es tener nuevo el recuerdo de campeón mundial. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cayola, no hacer deporte! El Giro de la Bombardía siempre es especial. ¿Qué tiene que pensar Alejandro? Que iba a ser su última carrera. Así que no puedo hablar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está!